Toma el 9, parado en el medio del arco Figueroa, mirá atenta en la pelota Allí va Morán 3, 2, 1 ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Andes! ¡El chengue Morán! Para clavarla allí abajo, la estirada de Figueroa, que nada, nada puede hacer En 4 minutos del primer tiempo, alegría, mirrayitas en la tarde, no más, Zamora El chengue de penal pone, los Andes 1 Y tuyo en gocero Y se para de punta, el chico Barros, ahí la va a buscar Engancha, mete adentro, busca a Pompey Le queda a Pompey, lo canto, sí, ¡Gol! 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 ¡De los Andes! ¡El grandote, el flaco Pompey! Apareció el Piborrios Primer toquecito adentro El 18, que no deja pasar la oportunidad Dibufa a los Cesurac porque Barros, chiquitito como él, lo aguantó muy bien Toque sutil, pierna zurda, lo buscó a Pompey, que luchó, hizo que se choquen dos defensores del verde Y ante la salida del arquero, cara interna, definió un palo dentro del área Lindo gol de los Andes para empezar a sentenciar la situación Le rebota Arbelo, se la queda Sandoval, lo tenía agarrado de la cazaca, número 18 Pisa el balón, falta sobre el despósito, no Y se viene a los Andes para cerrarlo, para algo más ¡Canto, canto, canto, canto! ¡Pega el ego, lazo! ¡Gol! ¡Arbelo! ¡Gol! 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 ¡De los Andes! La aparición de Arbelo, dijo de la Tierra Soñada para los Andes, soñada para Arbelo que la rompió en esta tarde de Loma de Zamora En esta recuperación alta frente a Despósito, para mi gusto no era infracción Coincido con el árbitro y remate bajo para sentenciar al 3 a 0 Recién la perdió de vuelta Ituzangó Y duré con una dura...